Bali, la exótica isla indonesia conocida por sus playas, frondosos arrozales y riqueza cultural, se ha convertido en un inesperado refugio para miles de turistas que se quedaron ahí atrapados durante la pandemia de la COVID-19. Al inicio las autoridades europeas aconsejaban a los turistas volver a sus países porque temían que el sistema sanitario en países en desarrollo como Indonesia pudiera colapsarse rápidamente si empeoraba la situación. Sin embargo, los turistas que se quedaron atrapados en Bali han pasado la pandemia de manera más segura y sin las estrictas cuarentenas de España e Italia o incluso Alemania. Uno de ellos es Federico Brunello, un ítalo argentino de 37 años, residente en Valencia. Y básicamente acá, dentro de los círculos, no se habla del COVID-19, no es un tema de conversación. O sea, lo fue. Las primeras dos semanas, tres semanas, que sí fue un poco difícil porque los balineses nos veían unos exageros un poco como raros, nos tenían miedo. Incluso a mí me pasó que quise ir a una lavandería, dejar ropa para lavar y no me la aceptaron, no aceptaban ropa de turistas. Me ha pasado también de querer hacer check-in en hoteles sin reserva y tampoco no aceptaban turistas. Es como que la primera de las dos, tres semanas fueron un poco más reacios y se hablaba un poco más del tema. Ahora la verdad que nadie habla de COVID-19, nadie habla de cuarentena. O sea, naturalmente sabemos qué está pasando a nivel mundial, pero tanto los balineses como los extranjeros que estamos actualmente en Bali, es como una nueva forma de vivir estas precauciones, pero no hay muchísima más diferencia. Con más de 47.000 casos y más de 2.500 muertos, Indonesia es el país más afectado en el sudeste asiático, pero el nuevo coronavirus ha sido benévolo en Bali, donde además las restricciones han sido relativamente laxas, abriendo las playas desde finales de marzo y logrando casi una vida normal, aunque con medidas de distanciamiento físico en los negocios y restaurantes. Y aunque el país no tiene fecha para abrir sus fronteras al turismo internacional, están estudiando abrir corredores de viaje con otros países asiáticos como Corea del Sur y China.